Bueno, hoy ya tenemos formalmente una preciosa obra, una réplica de una obra de Carlos Páez Vilaró, el sol característico de él, que le va la bienvenida a todos los turistas que llegan a Punta del Este, es un honor para nosotros. ¿Hace cuánto empezó esta iniciativa? Bueno, según transcripciones de las actas de las comisiones de defensa y demás, fue una iniciativa desde ya casi tres años de la senadora de Bordador y Tomolansky, y que el Ministerio de Defensa, de buen recibo, lo apoyó y nos pidió que nos encargáramos de todo el tema y acá fue actor fundamental la familia de Carlos Páez Vilaró en poder cristalizar esto.